En este video ilustrativo tutorial, aprenderás la forma de personalizar los iconos que aparecen en el menú de mi PC o mi equipo. Según sea el sistema operativo. Este método es para el sistema operativo de Windows 7. No puedo recomendar o afirmar que funcionará en Windows 10 pues algunos arreglos o procedimientos ya no se realizan de la misma forma. Pero en Windows 8.1 si funcionaba. Así que probablemente todavía trabaje para Windows 10 pero es bajo su responsabilidad. Repito ya es su responsabilidad el experimentar. Para realizar nuestra tarea utilizaremos el comando regedit. Donde tocaremos el registro de Windows. Ahí crearemos nuevas claves. Nada difícil de hacer y sin consecuencias si siguen los pasos del video. Hay dos formas por así decirlo. Donde en realidad solo será dirigirnos a distintas ubicaciones del registro para modificar. Esos parámetros según lo que se desee realizar. Método 1. Personalizar por usuario. Es decir si solo quieres que tus iconos solo aparezcan en la cuenta de usuario de tu elección. Método 2. Para todos los usuarios. Es decir que aparecerán esos iconos personalizados en todas las cuentas creadas en la PC. Ya sea de administrador, tu familiar, invitados. Yo realizaré la opción 2. Para todos los usuarios. Aclarado todo. Comencemos por iniciar el procedimiento. Haz clic en el menú inicio y en la barra de búsqueda escriben regedit. Ahora iremos a la siguiente ubicación. Ahora en la clave Explorer. Hacemos clic derecho, selecciona nuevo, y luego clave. Se les creará una nueva carpetita y le asignan el nombre de Drive Icons. Ahora en la clave Drive Icons. Hacemos clic derecho, selecciona nuevo, y luego clave. Se les creará una nueva carpetita y le asignan el nombre de letra de la unidad que se desee. Personalizar para todos los usuarios. Empezaremos por el disco C. Nuevamente repetiremos los mismos pasos. En la clave C, hacemos clic derecho. Selecciona nuevo, y luego clave. Le asignan el nombre de Fauticon. Para establecer un nombre a la unidad, crearemos una nueva clave en C. Y le asignan el nombre de Defaut Label. Para cambiar el icono, seleccionamos la clave de Fauticon. Ahora en el área de contenido de la ventana de Regedit. Se encuentra un archivo llamado Valor de Cadena. Hacen doble clic. Abrirá una pequeña ventana, en la casilla de Información de Valor. Escribiremos la ruta exacta donde se ubica el icono. Que deseamos que se visualice en la ventana de Equipo. Solo busquen la ubicación de su icono. Hacen clic derecho sobre la barra de dirección de la ventana. Y escogen Copiar dirección como texto. Y pegamos en la casilla de la ventana. No olviden escribir correctamente la dirección completa, agregando la barra inversa. El nombre del archivo del icono, con su extensión, la cual debe ser .ico. Recuerden, todos los iconos para personalizar deben ser archivos .ico, nada de png. En la clave de Default Label, hacen doble clic en el valor de cadena. Y le asignan el nombre a la unidad. Ahora observemos los cambios. El icono y nombre de la unidad C, han sido cambiados con éxito. Como pueden observar, aún me quedan 15 particiones más por personalizar. Solo es de repetir los mismos pasos. Hagamos otro ejemplo para recordar. Seleccionan la clave Bride Becons. Hacemos clic derecho, selecciona nuevo, luego clave. Y le asignan el nombre de letra de la unidad. En este caso, seguiré con la unidad D. Y repetimos los pasos para crear las subclaves en D, Default Icons y Default Label. En la clave Default Icon. Seleccionamos el valor de cadena, hacemos doble clic. En la casilla de la ventana, modificamos el valor. Escribiendo la ruta exacta donde se ubica nuestro icono a usar con nombre de archivo y extensión. En la clave Default Label, realizamos el mismo procedimiento. Y le asignaremos el nombre que deseamos a la unidad. Y así de sencillo fue, ¿verdad que sí? Ahora veamos como me quedó el cambio final. En las demás particiones solo cree la clave para cambiar el icono. Pues también pueden cambiar el nombre a la unidad de disco. Haciendo clic derecho y seleccionando propiedades, en la pestaña General. Ahora veamos el antes, y el después. Y así es como queda al final con un cambio de estilo. Que le dará un sello personal a nuestro sistema operativo. Con esto damos fin al tutorial, que espero haya sido de ayuda y de su agrado. Mi agradecimiento a las páginas que escriben estos consejos para compartir. La fuente de información la obtuve de la página de Fermu Website. Que dejaré el enlace en la descripción. Hasta la próxima. En el siguiente tutorial les diré como hacer que los iconos de carpeta de su disco externo. Mantengan su icono personalizado aunque lo conecten a otro equipo. Hasta luego. Arrivederci. Si que si.